Oración de la noche Aleja de nuestra familia y hogar las envidias que siembran discordia Líbranos de los miedos paralizantes Sosiega los impulsos y cólmalos de serenidad Haz surgir en nuestro ser la sensibilidad y la comprensión hacia el otro Para que nos perdonemos y nos comprendamos Retira de nuestro camino las rivalidades y las aversiones Rompe los bloqueos que separan y dividen Para que seamos unos con otros abiertos y sinceros Permite que cada uno con el otro ofrezcamos un lenguaje de confianza y de dulzura en el trato Y hablemos, pero también escuchemos y respetemos a los demás Que velemos por el bienestar común, la unidad y la sana convivencia Amén Únete todos los días a Completas ¿Qué es Completas? Es la oración litúrgica de la Iglesia Católica Completas es la oración de la noche donde agradecemos el final del día Pedimos perdón por nuestras faltas Buscamos la paz de Dios e invocamos su protección Acompáñanos cada noche con la oración de Completas En el canal de YouTube y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Aleluya Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Cuando la luz del sol es ya poniente Cuando la luz del sol es ya poniente Gracias, Señor, es nuestra melodía Recibe como ofrenda amablemente Nuestro dolor, trabajo y alegría Si poco fue el amor en nuestro empeño De darle vida al día que fenece Convierta en realidad Lo que fue un sueño Tu gran amor Que todo lo engrandece Tu cruz, Señor Redime nuestra suerte De pecadora injusta E ilumina la senda de la vida Y de la muerte Del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche Tu gran día Amén Salmo día No me escondas tu rostro Ya que confío en ti Salmo 142 Versículos 1 al 11 Lamentación y súplica ante la angustia Señor, escucha mi oración Tú, que eres fiel Atiende a mi súplica Tú, que eres justo Escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo Es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra reseca Escúchame enseguida, Señor Que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor Que me refugio en ti Enseñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre, Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No me escondas tu rostro Ya que confío en ti Lectura breve Primera de Pedro Capítulo 5 Versículos 8 al 9 Sed sobrios Estad despiertos Vuestro enemigo el diablo Como león rugiente Ronda buscando a quien devorar Resistidle Firmes en la fe Responsorio breve En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Lucas capítulo 2 Versículos 29 al 32 Ahora, Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Ilumina, Señor, nuestra noche Y concédenos un descanso tranquilo Que mañana nos levantemos en tu nombre Y podamos contemplar Con salud y gozo El clarear del nuevo día Por Cristo nuestro Señor Amén Bendición El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo Siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo Que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu santo creador Y permaneces siempre virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros pecadores Amén 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 Gracias por ver el video.